La palabra es su arma de seducción. Durante 25 años ha llenado los escenarios con historias que despiertan la imaginación de los adultos, fomentando así el amor por la tradición oral. La niña que nos conquistó con frases inolvidables como Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas sola? O Tan grandote y tan llorón. Tiene hoy más de 60 años de trayectoria. Actualmente es reconocida como una de las mejores cuentacuentos de nuestro país. En corto platicaremos con María Eugenia Llamas, actriz, narradora y promotora cultural recordada por viejas y nuevas generaciones por su papel como la inolvidable Tucita. Acompáñanos. Nacida el 19 de febrero de 1944 en la Ciudad de México, María Eugenia Llamas Andresco hizo su debut cinematográfico a los tres años de edad en la película Los Tres Huastecos. Su papel como la Tucita le ganó, además del sobrenombre con el que se le conoce, un lugar especial en la memoria del público mexicano. Dentro de sus participaciones en el cine destacan las películas Dicen que soy mujeriego, El Seminarista y Los Hijos de la Calle, por la que obtuvo el premio Ariel en 1952. Como promotora cultural, ocupó cargos directivos en diversas instituciones del Estado de Nuevo León, entre ellas el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Asociación Nacional de Actores y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Con una trayectoria artística de más de 60 años, María Eugenia Llamas ha incursionado en la televisión, el teatro de revista, la conducción y los espectáculos circenses. Desde 1987 se dedica a contar cuentos. Su talento y dedicación le ha ganado el reconocimiento en el mundo de la narración oral de nuestro país. La fama no sirve para nada. Me gusta que la gente lo recuerde, ser conocida. Pues sí, digo, pero todo pasa. Dentro de 50 años nadie va a saber ni quién fue en la tucita. Los padres de María Eugenia fueron exiliados españoles que huyendo de la guerra civil llegaron a México en 1939. La familia se estableció en el Distrito Federal, ciudad donde María Eugenia nació cinco años después, en 1944. Ella pasaba el día jugando con María Victoria, su hermana mayor, y las dos tenían como afición escuchar las transmisiones de la emisora XCQ. Fue en esa estación donde escuchó el anuncio que le cambiaría la vida. Yo recuerdo muy bien que estábamos escuchando el radio, oíamos siempre a Cricri, y si nos portábamos bien, ¿verdad? Nos dejaban algún otro programa de radio antes de dormir. Y en alguna ocasión escuchamos el anuncio en la XCQ que promovían los hermanos Rodríguez un concurso. Ahora se llamaría casting, ¿verdad? Pero en esa época era un concurso donde estaban invitando a los papás a que llevaran a sus niñas porque ya había crecido la chachita, entonces le surgía otra chavita, ¿verdad? La cosa es que mi mamá no nos hizo caso y le decíamos, ¡ay mamá, llévanos! Bueno, yo secundando a mi hermana, la verdad, porque la creativa y la original y yo, lo que hace la mano hace la atrás, ¿verdad? Lo que decía María Victoria lo repetía yo. Y entonces mi mamá después ya de mucho dijo, bueno, ándale, las voy a llevar. En el fondo yo creo que sí le gustaba la idea porque ella también en España se había acercado al mundo del cine y había participado en algunas películas como extra, o sea, le llamaba mucho la atención el medio, ¿no? Total, que mi mamá nos llevó, yo pienso que con la intención de inscribir a María Victoria. Entonces llegó y dijo, oiga, vengo a inscribir a la niña, ¿a las dos? No, no vas a eso. No, hombre, si inscribes a las dos, pues por el mismo precio, ¿verdad? El mismo boleto. Y nos inscribió a las dos en el concurso. Y recuerdo perfectamente que la primera prueba fue que nos metieran a un cuarto enorme donde las niñas empezaban a llorar, mamá, mamá, y las iban sacando. Y luego la otra prueba, la siguiente semana, de cantar y luego de bailar y de recitar. Y la última prueba, que era, a ver, niña llora, yo recuerdo, pero te lo juro como si fuera ayer, que yo pensé en mi hermana muerta. Yo tuve una hermana que murió al llegar mis padres refugiados de la guerra civil, murió en Veracruz. Y mi mamá, bueno, cada vez que era el aniversario, la depresión y todo lo que tú quieras, entonces pensé en mi hermana muerta y empecé a llorar así con las lagrimotas. Y luego me dijeron, a ver, ríete. Y yo volteé y vi a los señores que estaban ahí y me los imaginé con gornos de payasos y con nariz de pelota. Y me empecé a reír. Fue elegida para representar el papel de la hija de Pedro Infanta en la película Los Tres Huastecos. Con solo tres años de edad, la niña sorprendió a todos cuando no tuvo ningún problema para convivir con Chabela y Epifania, la víbora y la tarántula que formaban parte de esta película. Su naturalidad y desparpajo convirtieron su actuación como la tucita en una de las más memorables del cine mexicano. ¿Cómo le hiciste en ese momento para poderte aprender, por ejemplo, los diálogos de una película? Mencionabas que tu hermana te los leía, pero ¿cómo la hacías? Mi hermana me los leía y después, yo creo que ahí el mérito más grande es de Ismael Rodríguez, que fue mi padrino cinematográfico. Y él se ponía en cuclillas y decía, oye, y que llegaba tu papá y que salías con la tarántula y luego la víbora y las ponías en una cajita, sale, órale, zas, así como un juego. Y yo, órale, va, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaba consciente de que había cámaras y estaba consciente de que estaba haciendo una película. Cuando le explicó Ismael Rodríguez a mi mamá que iba a trabajar con una tarántula y con una culebra, mi mamá dijo que de ninguna manera que hicieran una de plástico o de lo que fuera, pero que su hija... Una real no. Que una real su hija no iba a agarrar ninguna. El primer día de la filmación yo llego, no había llegado Ismael, no había llegado nadie más que un señor que cuidaba a los animales que lo habían contratado del serpentario creo que de Cuautla, si no me equivoco. Y yo me acerco al señor y le digo, oye, ¿me las prestas para jugar? Sin saber que yo iba a trabajar en una película. Entonces Ismael llega, ve eso y dice, pues ya está, ¿verdad? No voy a sacar la de plástico toda rígida. Imagínate cómo eran las de plástico de esa época, ¿verdad? Entonces, dos señores muy gentiles se llevan a mi mamá al restaurante de los estudios para proponerle otra película para su hija y mientras empiezan a grabar la, a filmar la escena con la tarántula. Entonces cuando mi mamá se da cuenta hace un escándalo, me agarra de la mano, me lleva a la casa y dice que no voy a hacer esa película que porque ella le había dicho a Ismael que de ninguna manera yo iba a jugar con una tarántula. Entonces Ismael le da las garantías de que para que no me vaya a picar la tarántula le van a inmovilizar las lancetas. La tarántula y la culebra. La culebra era una culebra de agua que cuando mucho te podía morder pero no tenía veneno. Entonces, este, mi máxima diversión y lo recuerdo de veras con una claridad increíble era a la hora de la comida cuando hacían el corte yo pedí la culebra enredármela en el brazo o en el cuello y cruzar hasta el comedor de los estudios y cruzarme con todos los adultos que hacían cara de ¡ay, qué horror! ¡Qué susto! Y yo me sentía así como ¡ay, qué miedosos todos! Yo me sentía así, yo la valiente. La verdad es que era muy divertido. Tras forjar una trayectoria de varios años en cine, televisión y teatro La Tucita se mudó a Monterrey para casarse y formar una familia. En esa ciudad inició una nueva etapa como promotora cultural en diversas dependencias gubernamentales. María Eugenia afrontó con pasión y con creatividad el reto de difundir el arte y la cultura y fue en ese camino donde encontró recompensas más significativas que las de la fama. Fui directora de cultura de Iste Cultura durante seis años fui directora de cultura del municipio de Guadalupe fui directora de cultura del municipio de Monterrey fui jefa de rehabilitación social en el penal del estado en Topo Chico llevando cultura a los internos del penal. Un día recibí una llamada a las seis y media de la mañana que me sobresaltó y me hablaba un ex interno que estaba en Colombia María Eugenia perdón ya sé que no es hora de llamar pero acabo de recibir un premio literario yo nunca hubiera sabido que podía escribir si no hubiera sido por usted. Esas son las cosas que valen la pena. Haber dejado huella en mucha gente como un día que iba en mi carro y me toca un señor con una cara de fascinerosa espantosa me asusta me toca en el vidrio pues yo le digo que no le bajo ¿verdad? y me dice que le baje y yo que no le bajo y me ofrece una flor entonces le bajo tantito y me dice señora María Eugenia yo también estaba allá en el ¿no se acuerda? y me da la flor. Ese tipo de cosas me dices bueno de alguna manera dejé huella el día que me muera aunque vaya a ser nota de cinco segundos murió la niña pero dije del cine nacional que jugaba con la tarántula y con la víbora venimos en un momento con más información y ya no vuelven a hablar del asunto o en interiores en algún periódico en una nota chiquita no importa alguna persona en alguna parte va a decir yo tuve contacto con esa señora esa señora me ayudó en tal cosa o esa señora este promovió tal cosa que me hizo conocer un mundo diferente esas son satisfacciones que la gente no sabe mucha más que la tarántula y la víbora en 1987 tomó un taller con el maestro cubano Francisco Garzón en ese instante se enamoró del arte de narrar historias la tusita creó el espectáculo cuento con la vida cuyo objetivo es cautivar la imaginación de jóvenes y adultos a través de la fuerza de los gestos y de la voz para la actriz contar cuentos es un acto de amor que requiere la valentía de mirar a los ojos al espectador y desnudar así la propia alma lo más importante fíjate que es trascender el ego porque el momento en que yo estoy contando yo no quiero que me vean a mí ni que digan ay mire todavía está guapo todavía tiene pedacitos buenos ya sea o ay que bien cuenta que bárbara que buena narradora es eso ya lo sé porque me he preparado para hacerlo bien o sea modestia aparte sé que lo hago muy bien pues no voy a decir ay no yo por no no sé que cuento bien porque tengo muchos años preparándome concienzudamente cada vez que voy a contar porque es una responsabilidad entonces lo que quiero no es que me digan eso ni siquiera este ya sé que me van a aplaudir mucho que padre es muy bonito y muy satisfactorio pero lo que más me importa es que le dejé a esa persona con ese cuento lo hice pensar que subversiva soy que bárbara pues hice pensar a alguien una y si hay uno de todo el público al que logré hacerlo pensar al que logré hacer que fuera a ver la versión original de esa historia porque a veces cuento un cuento de por decirte de Gibran Halil y digo este es mi versión al cuento yo lo transformé pero usted puede ir a tal libro y verlo y después me he dado cuenta que hay gente que la remito a leer entonces bueno eso es si eso no es satisfactorio yo no sé qué puede ser que no me vean a mí sino que vean a los personajes de las historias eso es lo padre entonces trasciendes el ego tienes la capacidad de pararte frente a un público y decir esta soy yo esta soy yo mala buena regular vulnerable este me equivoco a veces se me traba la lengua a veces este pero pero aquí estoy contando con mucho amor para ustedes y eso la gente lo siente y lo agradece para María Eugenia Llamas la mayor satisfacción además del cariño del público es saber que está viva con la energía y chispa necesaria para seguir derrochando en el escenario historias que transmiten lo mejor de la naturaleza humana le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe a la próxima emisión de En Corto para conocer a otro mexicano que con su trabajo nos inspira a ser mejores cada día que la pasen muy bien de En Corto de En Corto de En Corto de En Corto de En Corto